Hombre, está con nosotros Freddy Rincón. Freddy, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué alegría saludarlo. Yo no estoy tan alegre. ¿Por qué? Por todo lo que ha pasado. Hombre, mire, no. Hombre, ¿qué ha respondido sobre la circular roja que ha emitido contra usted la Interpol? Pues, don Jota Mario, yo le repito lo mismo que ya leí a Yolanda, a Vicky, y a los 287 periodistas que me llamaron antes que usted. Bueno, yo que soy el 268, quiero saber, hombre, que a lo mejor no lo han oído. Que no entiendo la razón de esta circular roja, porque esto es un adjunto que yo tenía resuelto hace rato con la justicia de Panamá, y por tanto considero que el Interpol se apresura a cara de la circular roja, ya que primero tenían que haber sacado circular amarilla. Así es que estoy tranquilo. Lo único que me molesta es que se me tiraron en el contrato que tenía para jugar en las divisiones inferiores de la América. Sí, señor. Con lo difícil que fue convencer al profesor Umaña de que yo todavía juego. En todo caso, sepa que yo estoy dispuesto a viajar a Panamá cuando la justicia de país lo requiera. Eso sí, con la condición de que yo manden primero a María del Pilar Hurtado. Hasta luego, Jota, y cuidado con la mala amistad. Sí, señor. Hay que tener cuidado con la...